Que en este momento vamos a sacar nuestro cuaderno de cuadros, el de matemáticas, ¿sí? Lo vamos a sacar y vamos a escribir en la siguiente hoja. Si alguien tiene una duda, solo quiero que presione el signo o el emoji de levantar la manita, ¿sí? Ahorita los voy a silenciar a todos para que todos me puedan escuchar. Después les voy a volver a habilitar el permiso para activar su micrófono para que puedan platicar. Pero ahorita voy a necesitar un poquito de silencio. Todos así, ¿ven? Todos con su dedito en su boquita linda, ¿sí? Así como Renata, ¿ven? Así como los demás nenas que son bien lindos. Así como Giselle y como Crisalitana. Como Brita Liberia, como María René, como todos ustedes y como Danielita. Vean, ahorita en nuestro cuaderno vamos a escribir la fecha del día de hoy, ¿sí? Y vamos a tomar nuestro marcador. Bueno, aquí me marcaba usted su lápiz, ¿sí? Todo con lápiz. Y vamos a escribir la fecha del día de hoy. Hoy es miércoles. Miércoles, yo lo voy a ir escribiendo porque a algunos de ustedes todavía se nos dificulta un poquito la lectura y la escritura, ¿sí? Y para que no nos perdamos. Miércoles, veinte de enero, porque es el mes número uno. Y es el mes más bonito del año. No, 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 no. De enero de... Dos mil veintiuno. Bien, vamos a copiar esta fecha en nuestro cuaderno. ¿Sí? Les voy a dar un minutito para que lo copien. Bien copiado y bien lindo. ¿Sí? Ahorita voy a regresar que me está levantando la manita Brittany, has levantado tu manita ¿Tienes alguna duda? Sí, ahorita habilito tu micrófono para que puedas decirme tu duda Bien Brittany, puedes encender tu micrófono y decirme tu duda Ahorita te escucho mi amor Dime mi amor Ya quiero Dime mi amor, creo que no te escuché muy bien Perdón Denise, no tenía ninguna duda, solo presionó la manita, disculpe No se preocupe, está bien A ver Nicolita, tú tienes una duda, cuéntame Sí, ya está en mi nariz ¡Guau! ¡Qué lindo escribes Nicole! Te felicito Sí, ya está en mi nariz Muy bien, vamos a darle un minutito más a todos los demás para que puedan terminar ¿Sí? Ahorita vamos a ir, vamos a empezar a tomar un ritmo de trabajo ¿Sí? Como estamos entrando a la primaria Vamos a tomar nuestro propio ritmo de trabajo Tal vez algunos nenes trabajen más rápido y otros un poquito más lento ¿Sí? Pero no significa que sea mal ¿Sí? Vamos a ir poquito a poquito adquiriendo esas nuevas habilidades Lo importante es que lo hagan ustedes ¿Sí? Monse, has levantado la mano Activa tu micrófono y me puedes decir tu duda Y ya terminé Excelente, muy bien Muy bien Y creo que nada más me ha levantado la manita Bueno, después de copiar la fecha Ahora vamos a escribir el siguiente título Vamos a escribirlo abajo de la fecha ¿Sí? Vamos a escribir la palabra ¿Cómo hacer conjuntos? Yo lo voy a escribir Este signo se llama signo de interrogación Como si yo pudiera hacer una pregunta Escribamos ¿Cómo Espacio Hacer Conjuntos Con Un Dos Sí, ahí está Vamos a escribir eso abajo de la fecha ¿Cómo Hacer Conjuntos? De igual manera, si tienen alguna duda Pueden levantar su manita Voy a hacerme un ladito para que puedan juzgarlo mejor ¿Cómo Hacer Conjuntos? ¿Cómo Hacer Conjuntos? Samuelito, has levantado tu mano ¿Tienes alguna duda? ¿No? No, yo también Bien Muy bien, Samuelito Te felicito Vamos a darle un tiempito también a los demás En lo que ellos terminen ¿Cómo Hacer Conjuntos? Conjuntos Hola, Laura Buenos días No te voy a saludar Hola, Ian Hola, Jime Ian, mi amor Ya terminaste Ya terminaste Ya terminaste Ya terminaste ¿Cómo lo hacen? Yo no me entro en el perdedor Es un signo de interrogación Este signo Significa una parte Juan Mía Tiene este signo Que me diga Que le preguntan algo Gracias Vamos a ir preguntando como a los demás Vamos a ver Nicolita Has levantado tu manita ¿En qué te puedo ayudar? Y Fernandita Víctor y también Bueno Vamos a seguir No voy a borrar Chicos No lo voy a borrar ¿Sí? Para que Podamos ir Teniendo Todo en la pizarra Lo que estamos hablando El día de hoy ¿Sí? Ustedes Habían escuchado La palabra Conjuntos Solo díganme Sí o no Con su carita Sí Algunos ¿Ya? ¿Quién no lo había escuchado? Conjuntos ¿Ustedes sí? ¿No? ¿Lo habían escuchado? Brita Ni mi amor ¿Sí? Dime ¿Saben? Me tienen que decir ¿Sí o no? Solo con su carita linda Sí Si ya lo habían escuchado Ya habían escuchado La palabra conjunto ¿Y qué será? Pensemos No me lo digan Pensemos Será algo de comer Será algo con que Puedo volar Algo que me pueda morder ¿Tienen una idea De qué es un conjunto? Véanme Vamos a ver si pensamos Para hacer un conjunto Yo necesito Tres elementos O tres cosas Necesito tres Necesito un nombre Necesito un diagrama Y necesito elementos Vamos a escribirlos Para que no se nos olvide Aquí abajo Los vamos a escribir ¿Sí? Para que no se nos olvide ¿Cómo se enfoque? Conjuntos Vamos a escribir Ne Ne Se C C C C C C El número Tres Elementos Elementos ¿Y cuáles serán? Vamos a escribir Necesitamos un nombre Necesitamos un diagrama Dime Escucho Puedes repitirlo Lo estoy repitiendo Y también lo estoy escribiendo Para que tú lo puedas apuntar Para hacer No, no, no puedo ver No, no puedo ver Está bien lejito Está bien lejito Voy acercando un poquito más Gracias Y si de igual manera No lo puedes ver Ahorita A mediodía Voy a subir la grabación Y puedes volver A ponerlo otra vez ¿Sí? No hay ningún problema Todo en esta vida Tiene sonido Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Soy ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Vean Ahorita estamos copiando esto En nuestro cuaderno Josué Estamos Anotando Qué necesitamos Para hacer un conjunto Para hacer un conjunto Necesitamos Tres elementos Son tres cositas ¿Y qué son Esas tres cositas? Vamos a necesitar Un nombre Es matemática Vamos a necesitar Un nombre Un diagrama Y vamos a necesitar Elementos Ahorita lo voy a anotar Para que no se nos olvide Elementos Esas tres cositas Necesitamos Para hacer un conjunto ¿Sí? Ahorita les voy a dar Un minutito Para que no puedan copiar No se preocupen No voy a borrarme Ya es Alguien no duda Le pongo su manito Danielita Pérez Dime si tienes una duda Activa tu micrófono Para que te pueda escuchar Dice que sigue pequeño Vamos a ver si Me cuenten si ya lo pueden ver mejor ¿Lo pueden ver mejor? ¿Sí? ¿Britney lo puedes ver mejor ahora? ¿Sí? Muy bien Entonces voy a Invertir mi cámara Ahí está Ahí está Ahora sí Remata ¿Natán mi amor ¿Tienes alguna duda? ¿Natán mi amor ¿Tienes alguna duda? ¿No? ¿Sí? Está bien Ahorita te voy a escuchar Ahorita te voy a escuchar ¿Tienes alguna duda? Bueno, vamos a escuchar ¿Sí? ¿No? ¿Quién tu pasa? ¿Sí? ¿Quién tu pasa? ¿Sí? 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 Ahorita tenemos que copiar Lo que están viendo en mi cuadrito Lo estoy poniendo de esta manera Porque lo pueden ver mejor Ahorita les habilito lo que es el permiso Para que puedan encender su micrófono Listo, ya lo pueden Aquí va su micrófono Bien Recuerden que de igual manera va a quedar grabado Y lo pueden ver Muy bien Ya lo sé ¡Wow! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien relloso! ¿Ya? ¡Muy bien! ¿Cómo vamos, Gritale? ¿Cómo vamos, Ignacio? Gritale más mal ¿Ya? Bueno, aún nos quedan bien ¿Qué mal? No me quedan 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 Tienes que ver mi cuadrito Tienes que ir confiando Que estoy enfocando Me coloco un poco más cerca Para que lo puedan No me quedan Espero ya le hayas encontrado Sí, se nos puede dictar los tres elementos Claro que sí Estos son los tres elementos El número uno Nombre El número dos Es el diagrama Con D, D, D Di A Gra Ma Y el número tres Son elementos Bien, ahorita voy con las manitas Mi colita me ha levantado la manita ¿En qué te puedo ayudar? Sí, ahorita les voy a levantar la manita ¿En qué te puedo ayudar? Y dice también Vean mis amores Ahorita necesito enseñarles Cómo se hace un punto ¿Sí? No importa si no han terminado de copiar Porque igual que no han grabado Y lo pueden ver más tardecito ¿Sí? Ahorita vamos a pasar a la siguiente O O si les quedó todavía un poco de espacio más abajo Lo podemos usar ¿Sí? Para que podamos aprovechar estos minutos que nos quedan Igual mañana vamos a ver un poquito en el pasado Pero para poder empezar Les dejaré una sentidita de duda en ustedes Solo voy a invertir mi pantalla Solo den un minuto Ahí está Bueno Voy a borrar la pizarra ¿Sí? O no, no la voy a borrar Lo voy a hacer en mi pizarra mágica ¿Sí? Necesito que vean mi pizarra mágica Es un pirata ¿Verdad? ¿Sí? ¿Lo logran ver? Bueno Dice que para que yo pueda hacer un conjunto Necesito hacer esos tres pasos o esos tres elementos Ahorita mis amores Dejen de cojear un momentito Voy a necesitar que me pongan Un minutito de su bella y hermosa atención Con esos lindos y esos hermosos ojos Tienen que heredaron de papi O de mamis O del abuelo Vean Miren mi amiguita Con esos ojitos lindos Que tienen ¿Verdad? Esos ojitos hermosos Vamos a ver mi pizarra mágica ¿Sí? Ignacio Has levantado la manita ¿En qué te puedo ayudar Mi amor Ignacio? O es Perdón Es Edson Vean Vean Ay perdón Dime Dime mi amor Lo escucho Bueno Voy a necesitar Que ahorita todo el mundo Me vea Vean ¿Cómo voy a hacer un conjunto? ¿Cómo se hace un conjunto? Vean Dice Necesito un nombre Pero un nombre Juanito Pedrito María No Los nombres Para los conjuntos Van a ser letras Letras mayúsculas Voy a utilizar La letra A Entonces Voy a escribir La letra A Perdón ¿Ven que escribí la letra A? Ya tengo el nombre Ahora dice Que necesito un diagrama Un diagrama Va a ser como un círculo Vean Vean Esto es un diagrama El círculo Lo pueden ver ¿Sí? Y Dice que necesito Elementos ¿Qué serán los elementos? Los elementos Van a ser Las figuras Que van a estar Dentro del conjunto Aquí adentro Y pueden ser De cualquier tipo Si por ejemplo A Daniel Le gustan los helados Puede dibujar helados Aquí adentro O si a Ignacio Le gustan mucho Los autos Puede dibujar Autos Aquí adentro O si A Nicolás Le gustan mucho Las estrellas Puede dibujar Estrellitas ¿Sí? Vamos a tratar De dibujar Aquí adentro Elementos O si a Nicol Le gustan mucho Las coronas Puede dibujar Coronas Paletas Dulces O si a Cristal Le gustan Mucho Las mariposas Puede dibujar Mariposas Vean Mis amores Yo Voy a dibujar Aquí adentro Estrellitas Así ¿Eh? Y miren Ya dibujé Estrellitas Y lo que acabo De hacer Aquí Se llama Conjunto ¿Sí? Un conjunto Va a ser Un grupito De elementos De cualquier tema O de Que se especifique Es un grupito Es un grupito Y un conjunto Va a tener Un nombre Que es una letra Va a tener Un diagrama Que es un círculo Y va a tener Elementos O va a tener Grupitos Adentro Que pueden ser De estrellitas De corazones Del tema Que a ustedes Más les guste O De El tema Que se les pida ¿Sí? Vamos entendiendo Poco a poco Igual Mañana Vamos a ver Un pequeño ejercicio Y Una tarea Contraalimentación Para que vayamos Comprendiendo ¿Sí? De eso No se preocupe Entonces Vuelvo a repetir ¿Por qué? Estoy viendo Que algunos Menos Me están viendo Con cara De La misma Estada En el chino Vean Los conjuntos Van a tener Un nombre Y su nombre Es una letra Van a tener Un diagrama Que es El círculo Y van a tener Elementos Que son Los dibujitos Que van a ir Adentro Y esos dibujitos Tienen que ir Pintados ¿Sí? Vamos a copiar Este pequeño ejemplo En su cuaderno Yo lo hice De estrellitas Ustedes lo pueden Hacer del tema Que más les gusta Ojo Repito No pueden ser Cosas bélicas Cosas malas De guerras De armas No Eso No ¿Sí? Ponte Soli Es paz A mi niña Para un mundo mejor ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí Lo pueden copiar En su cuaderno Así No he borrado De la pizarra Y después De copiarlo Vamos a hacer Este pequeño ejemplo ¿Les parece muy bien? ¿Sí?